Este fragmento de cristal no tiene nada especial. Bueno, aparte de estar enterrado en una nube de vapor radiolaria que transporta lecturas energéticas de seis estrellas, supongo que eso es especial. ¡Suscríbete al canal! Vamos a la historia, al lore de Cámara de Cristal de la escuadra de Praedith, Kabr y Pahanin. También de lo que ocurrió después con Casa de los Lobos, también lo que ocurrió después con el Rey de los Poseididos y también lo que ocurrió después con Praedith. Así que sí, creo que este vídeo va a estar genial para regresar y recordar toda esa historia. ¡Vamos allá! El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios. Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas de Osiris, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas. Así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews por ejemplo, de hecho casi casi, es el que más os recomiendo. Y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Para empezar ayer, os subí una guía completa paso a paso e incluyendo mapas y desafíos, por si acaso regresan también, para que estéis bien preparados para Cámara de Cristal. Es muy probable que varíe también, hayan más enemigos, incluya campeones, quizás los nuevos Wyvern, ya veremos. Pero ahí os lo comento todo sobre Cámara de Cristal Destiny 1, incluyendo también algunos consejos sobre lo que podemos esperar para la nueva, desafíos, mapas, todo lo que necesitáis. Al menos a lo que tenemos acceso por ahora, así que os lo recomiendo totalmente. Por otra parte, ese clip que visteis al inicio es solo un pequeño tease a Cámara de Cristal que podemos encontrar en Nessus, en Destiny 2. Es decir, esto lo llevamos escuchando desde 2017, que podemos escucharlo, ¿no? Y bueno, no es que nos digan nada directamente sobre Cámara de Cristal, pero ahí tenéis los patrones de los cristales que solamente hemos visto en Sleware y es como un pequeño easter egg, casi, podría decirse. Sin embargo, este vídeo no trata de easter eggs, ¿vale? En este artículo nos dijeron que la historia sería la misma, pero que puede que notemos algunos cambios. Entonces, y por cierto, os dejaré este artículo abajo en la descripción en el que también dan detalles sobre el modo competición y otros temas de la incursión. El caso es que meses antes, durante una entrevista, hablaron sobre el regreso de actividades como Cámara de Cristal y dijeron que como mínimo tendrían algún tipo de introducción que no iba a llegar así de sopetón, ¿vale? Igual que los asaltos de Saber Caído y Guardia de los Demonios, ¿vale? Que han sido en plan, ahí están de repente, ¿vale? Igual que los de Destiny 1. Es decir, iban a tener algún tipo de introducción, mencionaron. Por otra parte, en este otro artículo nos mencionaron la venganza de Praedith. Y no el arma, no el francotirador, sino el título del momento en el que revelaron Cámara de Cristal. Así que es posible que tenga algo que ver con Praedith. Y de Praedith hemos sabido mucho, de hecho ahora os contaré su historia también en este vídeo. Y hasta, de hecho, pasado Shadowkeep hemos seguido sabiendo de él. Ahora, personalmente, espero que sea relativamente igual, ¿vale? Nos han dicho que la historia no va a cambiar, así que me lo voy a tomar como lo que nos lo han dicho, ¿vale? Y no me espero sorpresas. Pero personalmente espero que haya al menos algún tipo de introducción o un motivo para su regreso. En una temporada donde nos están atacando los Vex, en la que regresa la incursión más importante que tiene que ver con ellos y la más clásica de todas, no pueden traérnosla así sin ningún tipo de significado para la temporada y con el mismo y exacto diálogo de Destiny 1. O sea, como mínimo, espero que hayan inventado algo rollo movidas temporales de Cámara de Cristal. Igual nos vemos obligados a repetir los mismos eventos de Destiny 1 porque, mira, los Vex han recreado durante esta simulación y con otra serie de parámetros la Cámara de Cristal, ¿vale? Y por eso aumenta la cantidad de dificultad de enemigos. O sea, eso sería una breve explicación, ¿vale? O sea, no es tan difícil hacerlo. Igual una carta de lore no se lo pueden explicar. Pero bueno, espero una introducción, ¿vale? Aunque sea una breve intro, por favor. Ahora, vamos a pasar a la historia de Cámara de Cristal, la escuadra perdida de Praedith, Karp, Pahannin y las otras ocasiones en las que hemos visitado Cámara de Cristal y, finalmente, la última vez que la visitamos. Hasta que regrese este 22 de mayo. Así que, vamos allá. Primero, vamos a hablar sobre la Cámara de Cristal y de qué se trata, para los que no sepáis nada. La Cámara de Cristal es descrita como el Inframundo Vex, por el colectivo Ishtar. Es un reino atemporal que utilizan los Vex en Venus como un campo de pruebas para manipular la realidad mediante el uso de la guerra ontológica, en contraposición a sus simulaciones realistas. Porque en este espacio, la realidad y el tiempo son alterados por los templarios y las górgonas para adaptarse mejor al objetivo a largo plazo de la convergencia de los Vex, con Atheon como confluencia del tiempo, a cargo como el nexo, procesando esos cálculos en la red de la confluencia que se ubica en el corazón del colectivo Vex. La Cámara existe en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, así como en universos alternativos, actuando como un ancla para las operaciones temporales de los Vex. Si bien estos poderes de deformación de la realidad no se extienden más allá de la Cámara, el orador e Ikora especularon que la Progenie Sol, que es una facción Vex mucho más interesada en la oscuridad y que de hecho le rinde culto y que de hecho temen el resto de Vex, está destinada a desencadenarlos en el sistema solar y potencialmente en el universo. Su naturaleza enigmática en el momento del descubrimiento ha atraído a innumerables guardianes a su desaparición, incluyendo al malogrado Praedith y a su escuadra. A pesar de ser un reino atemporal completamente separado, es posible comenzar a alucinar después de largos períodos de tiempo allí, especialmente cuando estás confinado dentro de una celda como lo estuvo Praedith. Y en las diversas líneas de tiempo que hay allí, incluso puedes tener al viajero en varios lugares, como levitando sobre la última ciudad, en otros mundos, incluso está implícito que también puede emitir luz, incluso puede mostrarse en distintas versiones de sí mismo, además de en otras ubicaciones del universo. Incluso las celdas dentro de la cámara no son lo suficientemente fuertes como para aislar a sus prisioneros no solo de su fuente de energía, sino incluso del calor de los soles. Ahora hablando de Praedith, Praedith era un hechicero que había formado parte de la escuadra que se aventuró en la incursión a la Cámara de Cristal, junto con Capra y Pahannin. Se creía que el propio Praedith era un mito, hasta que el reloj de Praedith y la venganza de Praedith fueron las únicas pruebas que encontramos de su existencia. También, más tarde, descubrimos uno de los fusiles exóticos sin tiempo para explicaciones que había sido creado por Praedith. Para los que no lo sepáis, hay distintas versiones de esos fusiles de pulsos exóticos y esa había sido creada por Praedith, la de Destiny 1. Su destino se explora en la misión de historia paradoja en Destiny 1. Después de luchar abriéndose paso a través de poseídos, el guardián descubre el cadáver de Praedith muerto hace mucho tiempo, atrapado en lo profundo de la Cámara de Cristal. Sin embargo, hay pruebas de que en otra línea de tiempo o realidad, o incluso en un espacio aislado, Praedith sigue vivo. Luego, en la misión secreta dentro de esta misma misión, paradoja, se revela que Praedith todavía existe en secuencias de tiempo alternativas, y que originalmente trabajó para la secta de la Guerra Futura usando una carcasa de espectro hecha a medida, que conocen los jugadores como Intrusión, la que veis de fondo en pantalla. Su espíritu implica que fue uno de los primeros guardianes en descubrir el poder de Oryx para trascender lo que eventualmente se convertirían en sus poderes trascendentes, la habilidad de poseer. Ya que el espectro de Praedith afirmó que vio a la oscuridad usar la ropa de un capitán caído, lo que implicaba que básicamente estaba viendo a un poseído, un capitán caído poseído. Pasamos a los ocurridos del día de la incursión. Cuando los guardianes Kabr, Pahanin y Praedith se aventuraron a la Cámara de Cristal en Venus, una importante confluencia de la red del colectivo Vex, se vieron sorprendidos y cayeron bajo el poder de los Templarios y sus oráculos. Pahanin, por cierto, logró escapar, pero permitió que Kabr pereciera cuando los Vex tomaron su espectro y fueron asimilados por su tecnología. Pero justo antes de que su luz fuese apagada, Kabr se sacrificó para transformarse en lo que conocemos como Agis, una reliquia, un poderoso escudo que es capaz de alterar el destino de la Cámara. Mientras tanto, Praedith fue atrapado por la mirada de las Górgonas y fue borrado de los registros de la historia, aunque en realidad permanecería encarcelado dentro de la Cámara durante mucho tiempo y en múltiples realidades, durante las cuales presenció innumerables eventos que tuvieron lugar en las líneas de tiempo alternativas que rodean la Cámara de Cristal. En fin, tras la destrucción del Corazón Negro en Destiny 1, la Vanguardia montó una incursión completa de seis Guardianes para aventurarse en las profundidades del Reino Vex, poniendo fin a las operaciones de los Vex en la Cámara para siempre. A diferencia de la escuadra de Kabr, los Guardianes lograron romper la Cámara derrotando al Templario con Aegis, el escudo, y también destruyeron la confluencia del tiempo en el Trono de Cristal, derrotando a Aethion. Durante la rebelión de la Casa de los Lobos meses más tarde, Skolas intentaba apoderarse del poder que se obtiene en Cámara de Cristal. Lo consiguió, de hecho, y aprovechó la red Vex para atraer a toda la Casa de los Lobos a través del tiempo. Sin embargo, mientras estaba en ello, llegamos los Guardianes y terminamos con él, encerrándolo para siempre en la prisión de los Ancianos. Sí, lo de para siempre es algo relativo. Más tarde, hubo otro intento para apoderarse de la Cámara de Cristal, esta vez por parte de Oryx y los Poseídos. Resultó ser una amenaza mucho mayor. Oryx utilizó una mente Vex corrupta, llamada Morphorn, para infectar la red colectiva Vex en su núcleo. Los Vex creían que esto realmente iba a significar el fin de su existencia y de los Vex, ya que Oryx habría ganado acceso e infectado a toda la red Vex. Hasta que los Vex se dieron cuenta de que podían engañar a los Guardianes para que entráramos a la Cámara de Cristal y detuviésemos a los Poseídos por ellos. Cosa que hicimos. Así que sí, técnicamente salvamos a los Vex para evitar que Oryx potencialmente terminase con nosotros. Es en plan, mereció la pena, no lo sé, dímelo tú. Luego, vamos a hablar un momento sobre el resto de la escuadra, en particular de Pajanin, que fue el que escapó. Después de que Pajanin presenciase la pérdida de su amigo Cap a manos de los Vex, a Pajanin le aterrorizaba estar solo. Os recuerdo que él sí logró escapar de la cámara. Fue entonces cuando creó la ametralladora excepcional Super Buen Consejo Es, un arma inteligente con la que era capaz de hablar, para que le hiciese compañía en la naturaleza. Finalmente, el destino de Pajanin terminó cuando fue asesinado por el guardián renegado conocido como Dredjengior. La capa que vino con los señores hierro, capa de Dredjengior, nos lo confirmó diciendo, antes de extinguir la luz de Pajanin, Dredjengior gobernó el crisol, con el famoso espino a su lado. Así que ahí es donde terminó Pajanin. Cabr, por lo que sabemos, se convirtió en Aegis, en la reliquia, y ese fue su final también. Sin embargo, Praedith, por lo que sabemos, sigue vivo. En una de las cartas de lore más recientes que mencionan a Praedith, en Shadowkeep, Bastión de Sombras, Praedith habla sobre múltiples visiones de líneas temporales a través de Marte, Mercurio y más allá. Todo lo que puede ver desde Cámara de Cristal. Puede ver oleadas de alienígenas, menciona, adentrándose en la luz, atravesando la heliopausa. Que es bastante más allá de nuestra galaxia. Y bueno, de hecho, eso es un lugar que mencionan constantemente los 9. Y bueno, probablemente también se refiere a la oscuridad. Sin embargo, habla de unos que son armadas conquistadoras, y otros que parecen huir de algo en la oscuridad de la galaxia. Algunas líneas de tiempo tienen velos que han caído sobre ellas. Una oscuridad demasiado densa para ver a través de ellas. Empujan la vista de Praedith, resistiendo. Todas las líneas de tiempo que ve podrían ser ciertas para algún ser vivo. No sabe cuáles son ciertas para él. No sabe si esa es una pregunta significativa. Se lo pregunta de todos modos y sigue buscando. No hay razón para no hacerlo. Tiene todo el tiempo del mundo. Literal. Luego, en una de las cartas de Lore más recientes aún, en Temporado y Imperecedero, bueno, fue más o menos al tiempo de Shadow Kid también, se nos reveló que Praedith trató contactar con el colectivo Ishtar y la doctora Maya Sundares varias veces. Esto nos confirmaba que Praedith aún seguía vivo y trataba de escapar. Es una carta algo vaga a la hora de explicar exactamente lo que ocurrió, pero esconde la posibilidad incluso de que Praedith lograra escapar de algún modo. Es decir, es muy fácil pensar, ahora que regresaremos a Cámara de Cristal en Temporada 14, que vamos a ir a rescatar a Praedith, pero también existe la posibilidad de que haya escapado por sí mismo, por sí solo, y sea quien nos lleve de vuelta a Cámara. Al fin y al cabo, ha estado múltiples vidas aprendiendo de los Vex y la Cámara de Cristal y puede tener sus motivos para llevarnos a buscar algo o a terminar con algo. Como dato interesante, Kate6 estaba muy interesado en la Cámara de Cristal. Solo recuerdo eso. Eso me recuerda que es una nueva oportunidad para traerlo de vuelta de algún modo, quiero decir, ¿sabes? O sea, ahí sí podemos manipular el tiempo y, oye, aunque no logremos traerlo de vuelta a nuestra línea temporal, vamos a buscar la línea temporal en la que sigue vivo y nos quedamos ahí y ready. En fin, sé que es algo que muchos guardianes harían si no fuese porque seguimos órdenes. En fin, voy a terminar con una pequeña cita de Praedith de una de las cartas de Grimorio más antiguas llamada Misterios, la Puerta de Praedith. Esta termina diciendo, Si los Vex pueden equivocarse, si pueden cometer errores, algún día podría ser libre, algún día podría abandonar la Cámara y volver a ver al viajero. Hasta entonces, escucharía y observaría. Sería el hombre en el exterior que mira al interior, un punto de vista a la conciencia de las mentes que abarcaban galaxias. Intentaría comprender a los Vex. Praedith entonces cerró los ojos. Y bueno, ahí está el man. O no, como os digo, ¿es posible que haya logrado escapar por sí mismo de Cámara de Cristal? El hecho de que se trata de la venganza de Praedith significa que él va a vengarse. No que nosotros vayamos a vengarlo. Eso tiene otra palabra. Al menos en inglés, 100% tiene otra palabra. Es decir, que 100% se trata de la venganza de Praedith. Entonces, existe la posibilidad de que vayamos, lo rescatemos de algún modo o que nos contacte de algún modo, ¿vale? Desde allí mismo. Luego existe la posibilidad de que haya escapado de ahí, ¿vale? Y que de todos modos, pues contacte con nosotros de algún modo y vayamos a Cámara de Cristal. Ya veremos al fin cuáles son los motivos que nos llevan ahí. Terminados con eso, creo que ya queda clara la importancia de Cámara de Cristal. No solo en términos de lore e historia, sino el significado que tiene para Destiny. El valor que tiene para Destiny. Espero que como mínimo hayan trabajado una pequeña introducción para el regreso de esta gran actividad. ¿Vale? Que sería la más legendaria de Destiny. Espero que lo hayan trabajado bien, en serio. De todos modos, estamos a dos días de descubrirlo. Como os digo, mis expectativas están bajas, ¿vale? No creo que haya una nueva historia para toda la Cámara de Cristal. Pero espero que haya algún tipo de introducción para esta, ¿vale? De todos modos, como os digo, apenas quedan dos días para ella. Como no, la cubriríamos aquí en el canal. Veréis un directo día uno, aquí en YouTube. Y de hecho, os recuerdo la guía, si es que os queréis preparar para ello, ¿vale? Os lo cuento al principio, así que recomendado que le vayáis checando, ojo, para estar preparados para la nueva. O sea, probablemente cambien algunas mecánicas, hayan más enemigos, como os he dicho. Pero ahí tenéis los consejos. Dichos guardianes, espero que os haya gustado el vídeo para estar preparados en términos de historia y lore para este regreso de la actividad más importante de Destiny. Y espero que te hagáis un muy buen día, ¿vale? Espero que le digáis a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.